La Policía Nacional que en un aparente intento de calmar los nervios de la ciudadanía reiteró su mismo discurso de que trabaja para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que diseñará un plan de prevención de hechos delictivos. La Policía Nacional va a dar respuesta a todo hecho que se acontezca en el país. No importa el tiempo, es entendible, es razonable que las víctimas o los familiares de las víctimas se desesperen y quieran que nosotros les demos una respuesta pronta a todos los hechos. El vocero de la uniformada dijo que el asesinato de un raso en los huaricanos se trata de delincuencia común y no represalia por haber rechazado sobornos de narcotraficantes.